Y avancé por el camino elegido, tropecé Y aparecieron mis amigos que una vez necesité, nunca defraudaré Dibujé en el mapa ese trayecto, sopesé Y estudié los recorridos y al final equivoqué y re-rectificar Y no importó el tiempo perdido, pues conocí un lugar Donde nada se daba por perdido, es tiempo de cambiar Inventé mil palabras para animarte, procesé recuerdos para olvidarte Y extraer al fin día otra mitad de mí Y aplaque mi voz nerviosa para usarla otra vez Con intenciones poco sanas decidí, no logré tocar rectificar Y no importó el tiempo perdido, pues conocí un lugar Donde nada se daba por perdido, es tiempo de cambiar No importó el tiempo perdido, pues conocí un lugar Donde nada se daba por perdido, es tiempo de... Afinar tonos errantes, encauzar si no es vibrante Dislocar las tentaciones, enfermas y redundantes Al carajo, quien pretenda condicionar mis rituales Que el amor no está pagado, con dinero desandrado Si los buitres mueren alto, yo me quedaré agachado Ese discurso que fomenta ya está frío y no lo trago Y no importó el tiempo perdido, pues conocí un lugar Donde nada se daba por perdido, es tiempo de cambiar Y no importó el tiempo perdido, pues conocí un lugar Donde nada se daba por perdido, es tiempo de cambiar Y no importó el tiempo perdido, pues conocí un lugar ¡Lukeουνla y ahí tú! ¡Luke pul El tiempo es una delgada línea en la que nos movemos Que en los buenos momentos se acelera y en los malos se retarda Pero que una vez pasados, todos son recuerdos Buenos o malos, pero simplemente recuerdos No pienses, simplemente déjate Alcanza, cima, no desmarche atrás Parece ser que vuelvo a brillar Con la luz que más ilumina en mi interior Ya no quedan restos de maleza al final Todo volverá Y a pasar una y otra vez más Si quieres olvidar Y lo olvidarás Y lo olvidarás Lo olvidarás, lo olvidarás, lo olvidarás Inventé mil palabras pa' animarte Procesé recuerdos para olvidarte Y esta vez al fin di la otra mitad La otra mitad, la otra mitad de mi Y aplaqué mi voz nerviosa para usarla Otra vez con intenciones poco sanas Decidí, lo logré Decidí, lo logré Tocar rectificar Dejar de pensar Y ahora olvidarás Y lo olvidarás Y lo olvidarás Y lo olvidarás Lo olvidarás, lo olvidarás, lo olvidarás Lo olvidarás Y lo olvidarás Y lo olvidarás Lo olvidarás, lo olvidarás, lo olvidarás Lo olvidarás Gracias por ver el video